Bienvenidos a una nueva emisión de CNS Noticias Buga. Saludamos a las personas que nos siguen a esta hora a través de su canal local y a quienes nos ven a través de la página www.bugavision.com en todo el mundo. Estas son las noticias. Mucha atención. Las víctimas del conflicto armado tendrán la oportunidad de acceder a un programa de cooperación internacional que les brindará acompañamiento integral. Dicho programa fue lanzado ayer por el gobierno local. En el Instituto Mayor Campesino, IMCA, se realizó el lanzamiento del programa para atención de víctimas del conflicto armado liderado por la Oficina de Cooperación Internacional. El propósito es brindar un acompañamiento integral a las víctimas. Solicitaron orientación psicológica para elaboración del duelo, orientación jurídica, la parte de recreación, solicitan también recreación y la parte de educación, la parte de terminar la técnica, la media para acceder a técnica y a tecnológica y un componente muy importante que es el de generación de ingresos, proyectos productivos. Este proyecto será un modelo en el Valle del Cauca, pues aunque las víctimas por ley merecen toda la atención del Estado, muchos municipios no han iniciado programas como este. Es un avance importante, sabemos que se empieza con poquito, pero que Bugas ya lo inició y que es un ejemplo para los demás municipios del Valle del Cauca, que esto se comience a hacer porque las víctimas son muchas. Según el alcalde John Harold Suárez, el principal propósito de este programa es mejorar la calidad de vida de las víctimas del conflicto. Resarcir la calidad de vida de todos estos desplazados, de todas estas víctimas de la violencia, pero volverlos al campo, pero volverlos al campo con producción, siendo útiles y mejorando la calidad de vida. El apoyo a proyectos productivos para que las víctimas vuelvan al campo, pero con proyectos sostenibles, es otro de los objetivos. La zona media tenemos el banano y tenemos otras frutas y en la zona plana tenemos el mango y la piña, o sea que son productos que si nosotros sabemos organizar, sabemos tener un plan semilla y sabemos sostener todo el tiempo que dura la producción, mientras que se recoge el fruto, pues yo pienso que vamos a poder tener ya un programa sostenible y vamos a poder garantizar la parte laboral y las condiciones básicas de convivencia y de tranquilidad. Con las víctimas de la violencia. Por lo menos 100 familias integradas por 400 personas se beneficiarían con este proyecto, que es respaldado por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo de América, USAID. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga. Se intensificaron los operativos para recuperar el espacio público. Durante esta semana se han realizado visitas a los establecimientos que están infringiendo la normatividad. Para que subsanen el problema, de lo contrario serán sancionados. Ante el fenómeno de ocupación del espacio público por parte de algunos comerciantes que con sus mercancías y otros elementos obstaculizan andenes y vías, afectando la movilidad e imagen del centro de Buga, las secretarías de Gobierno, Planeación y Tránsito y Transporte han iniciado un proceso de visita en las que se dialoga con las personas que están incurriendo en las mencionadas conductas, para darles a conocer la normatividad vigente y a la vez comunicarles que a partir del 1 de septiembre de 2012 se iniciarán las acciones coercitivas necesarias para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar del espacio público libre, que propende en seguridad y libre movilidad. Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. Mejorar las condiciones de higiene de los sitios en los que se expenden cárnicos es el objetivo de los controles que realiza el Área de Sanamiento Básico de la Secretaría de Salud en las diferentes establecimientos comerciales. Los controles que realiza el Área de Sanamiento a los 69 establecimientos en los que se expenden productos cárnicos ya empezaron a rendir frutos. En estas fotografías tomadas hace varios meses, se observa la forma como se comercializaba la carne en algunos de los locales de las galerías. Pero gracias a un trabajo conjunto entre la Secretaría de Salud Buga-Basto y los comerciantes, dichos establecimientos han sufrido una transformación total. Inicialmente los cambios fueron un poco complejos. Hoy por hoy muchos expendios ven que la durabilidad del producto y su calidad misma se mantiene. Los clientes ya prefieren comprar la carne refrigerada porque les dura más, porque su característica de sabor y color tiene perdurabilidad y por lo tanto es una ganancia. Otros sectores un poco más pequeños, ya a través del acompañamiento, de la vigilancia y del control, han entendido que es importante mantener esta cadena de frío y este manejo técnico. En Buga existen 69 expendios de cárnicos, 52 de aves, 9 de pescado y cada uno de ellos han sido visitados por los funcionarios de saneamiento básico para verificar las condiciones de higiene y la forma como se expenden los productos. Somos uno de los primeros municipios que adoptó el manejo técnico y de conservación de la carne en todo el territorio colombiano, mucho antes de que saliera el decreto 1500 en el año 2007 y eso nos hace responsables de mantener no solamente esa calidad organoléptica de la carne, sino evitar a toda costa intoxicaciones alimentarias. Los puntos críticos continúan siendo las galerías y el mercado móvil. Seguiremos siendo consecuentes con la norma, con las medidas sanitarias y hay que aplicarlas y por ende pues garantizar que esta calidad de este producto se siga ofreciendo a los consumidores porque son muchos los que vienen fuera del departamento y de fuera del municipio a adquirir carne aquí en Buga. En los próximos meses la Secretaría de Salud brindará una serie de capacitaciones a las personas que manipulan los cárnicos en los diferentes establecimientos para que conozcan la forma adecuada de hacerlo y sean certificados como lo exige la normatividad. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias, Buga. Es el momento de ponerse al día con su ciudad. Aproveche los descuentos que ofrece la Alcaldía de Buga en intereses de mora o sanciones por impuesto predial unificado. Si paga antes del 31 de octubre reciba descuentos hasta del 80%, antes del 30 de noviembre reciba el 60% de descuento y hasta el 28 de diciembre el 50% de descuento. Recuerde que con el pago de sus impuestos contribuye al desarrollo de su ciudad y evita sanciones y cobros coactivos. Secretaría de Hacienda Municipal, Buga. Para vivir mejor, John Harold Suárez Vargas, alcalde municipal. Hacemos una pausa para comerciales, en CNS Noticias Buga y ya regresamos. Clínica Especializada Ciberes, cirugía plástica y estética. Doctor Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación, hospitalización, consultorio de especialistas, salas de acondicionamiento estético, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle. Clínica Especializada Cibeles. Visítenos en la calle segunda número 1233, PBX 228-0008, celular 317-392-93. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com. Itatepa. Establecimiento público de educación superior. Aulas con nuevos ambientes de aprendizaje, salas de informática y biblioteca, salas de bilingüismo, más de 30 años de experiencia, carrera 13 calle 26 esquina, teléfono 228-8580. La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del Valle. ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? Orto Centro, clínica de ortodoncia lo hace posible. Planes de ortodoncia sin cuota inicial, aclaramiento dental, diseño de sonrisa, cirugía oral y máxido facial, implantes dentales, todas las especialidades en odontología. Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas. Afiliación y valoración gratuita. Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa. Orto Centro, calle séptima número 832, Telefax 227-6848 en Buga. Si tienes un sueño lo puedes alcanzar, con gases de occidente lo puedes lograr. Pasito a pasito vamos, puedes tener lo que quieras con Acredito Brilla. Brilla de gases de occidente, 018-052-8888. Vigilados per servicio. Porque pensamos en su salud, vendemos carne de la mejor calidad. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Variedad en carnes, especialidad en ventas a restaurantes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Eres joven, quieres verte bien. Te gusta sonreír, pactar y cautivar. Ortoplan es tu amigo, comprende lo que quieres. Te da esa sonrisa para conquistar la vida. Ortoplan, te hace fácil sonreír. Ortoplan. 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 Vigile su hogar o negocio desde cualquier parte del mundo a través de internet con Omega Soluciones Electrónicas. Kit de seguridad en promoción. Restaurante El Chuletazo, sabor y tradición. Abre sus puertas en la calle séptima número 840 y calle quinta número 3E10. En El Chuletazo bajamos los precios. Chuleta de cerdo y pollo desde 6 mil pesos. Además almuerzo ejecutivo desde 5 mil pesos. Asados al carbón, carne asada, encebollado, lengua, desde 7 mil pesos. El Chuletazo contra la crisis. Te esperamos. Restaurante El Chuletazo, sabor y tradición. Nunca fue tan fácil crear empresa o formalizar su negocio. Espere la visita de los asesores de formalización de la Cámara de Comercio que pronto estarán en su establecimiento. Aproveche el descuento en el registro mercantil y la reducción de trámites que le brinda la Ley 1429 de 2010. Es por tiempo limitado. Ser formal es mejor negocio. Infórmese en la Cámara de Comercio de Buga, PBX 228-0088 y 237-1123. Gracias por continuar con nosotros. Se reactiva el control de roedores en Buga. Este año se ha llevado la aplicación de cebos a más de 2.500 viviendas. Inicia la segunda fase del programa de desratización que se ejecutó hace unos meses entre la Secretaría de Salud de Buga y la Unidad Ejecutora de Saneamiento Básico del Valle del Cauca. Durante el barrido a las viviendas que se ejecutó puerta a puerta, se aplicaron más de 2.500 cebos. Agotada inicialmente la fase 1 que contempló alrededor de unos 15 a 20 sectores de la zona norte de la ciudad, vamos a dar comienzo a la fase 2 de ataque contra los roedores, dando continuidad al programa departamental de control de roedores y al programa de saneamiento ambiental del municipio de Guadalajara de Buga. En esta oportunidad los sectores a beneficiar son los que comprenden la zona rural plana de Buga. La intención es poder hacer un saneamiento total en toda la zona rural plana, desde Pueblo Nuevo hasta el Vínculo, aprovechando que en estos momentos el cambio climático genera unas condiciones bastante prevalentes para el crecimiento poblacional de los roedores y es la oportunidad para darle continuidad a unos programas que ya están establecidos y por ende hacer uso de unos recursos que no solamente se han obtenido a través de la gestión departamental, sino que el mismo municipio en cabeza del señor alcalde ha logrado obtener. Con la segunda fase de aplicación de cebos se espera alcanzar las 4.000 viviendas, doblando la cifra propuesta por el Departamento para el Control de Roedores. Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. Este fin de semana se cumplirán en la ciudad dos festivales de cometas. El primero será este sábado en el Polideportivo del Norte y el segundo se llevará a cabo el domingo en la Loma de la Cruz. Este será el último fin de semana del mes de los vientos. Por ello se han programado en Buga varios festivales de cometas. Este sábado desde las 10 de la mañana la EPSA y la Fundación Fundevita realizarán un concurso de cometas en el Polideportivo del Norte. Allí se premiará la creatividad de los asistentes. El domingo la Loma de la Cruz será el escenario del Festival de los Vientos que organiza la Corporación para la Recreación Popular con el apoyo de la Alcaldía Municipal. Allí también se entregarán premios a las cometas más novedosas. Prográmese y prepárese en familia este fin de semana para que ponga a elevar su imaginación. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga. Como es costumbre, el Seminario Mayor Los 12 Apóstoles de Buga realizará en el mes de septiembre la Gran Quermés para recaudar fondos para el sostenimiento del seminario. Dicha actividad se cumplirá el 2 de septiembre. Con una variedad de platos, postres y bebidas, el Seminario Mayor Los 12 Apóstoles de Buga pretende recaudar la mayor cantidad de recursos para el sostenimiento del seminario. Claro que sí, es la invitación cordial para todos el próximo domingo 2 de septiembre a partir de las 8 de la mañana Pese a recibir recursos por parte de la diócesis de Buga para el sostenimiento de los 20 seminaristas que adelantan sus estudios, estos no alcanzan para el sostenimiento de las instalaciones, las cuales requieren cambio del cielo raso del salón principal y cambio del piso de la cocina, entre otros arreglos. Básicamente en el seminario se requieren los fondos para el mantenimiento de nosotros que nos estamos formando aquí en el seminario, el mantenimiento del edificio, de la infraestructura, cosas que particularmente hay que reparar y hay que invertirle para que se sostengan y se mantenga. La gran kermés que ofrecerá el seminario mayor Los Doce Apóstoles contará con una gran variedad de artistas, juegos para los niños y mucho más. Vamos a tener toda la tarde la compañía de artistas que este año como invitado especial tenemos el grupo Bandola de Sevilla y también un grupo de cerrito llamado Los Zafiros de Colombia, entonces es la invitación para todos que nos acompañen en esta kermés. Recuerde que la cita es el próximo 2 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones del seminario mayor Los Doce Apóstoles, ubicado a pocos metros del estadio por la carrera 12. Magali Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Con un festival gastronómico en el que se les brindó a las embarazadas todo tipo de alimentos nutritivos para ellas y sus bebés, se cerraron las actividades de la Semana de la Lactancia Materna. La actividad se cumplió en el parqueadero del Hospital Divino Niño. Hasta allí llegaron las gestantes del programa del Vientre a Siempre que participaron de concursos como La Barriguita Mejor Pintada, El Coche Mejor Decorado, entre otros. En otra información de interés, es el momento de ponerse al día con su ciudad. Aproveche los descuentos que ofrece la Alcaldía de Buga en intereses de mora o sanciones por impuesto predial unificado. Si paga antes del 31 de octubre, reciba descuentos hasta del 80%. Antes del 30 de noviembre, reciba el descuento del 60% y hasta el 28 de diciembre, descuentos del 50%. Recuerde que con el pago de sus impuestos contribuye al desarrollo de su ciudad y evita sanciones y cobros coactivos. Recuerde, la Secretaría de Hacienda lo invita a hacer este pago anticipadamente. Alcaldía de Buga, Buga para vivir mejor, alcalde John Harold Suárez Vargas. Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos con más información a Ceres de Noticias Buga. Créditos Esguerra, el verdadero almacén de los pensionados, ahora con nueva sede. Carrera 11, 961. Sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social, FOPEP, Ministerio de Defensa, Policía, Fiduciaria, Previsora, pensionados y activos de la Alcaldía Municipal. Créditos Esguerra. Nueva sede propia, carrera 11, 961. Teléfono 236-8420 en Buga. En Buga, destino espiritual de América, está Hotel Sebastián Real. Cómodas habitaciones múltiples y de pareja. Zona Wi-Fi, parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Sebastián Real, en Buga. Un verdadero descanso con todas las comodidades. Carrera 17, número 413. Si su nariz detecta olor a gas, puede ser una fuga. Olfatee su seguridad. Oiga, mire, vea y afine su olfato. El gas natural es seguro. Manejelo bien. Medicina, quinto semestre. Ingeniería telemática, sexto semestre. Ingeniería civil, octavo semestre. Medicina, cuarto semestre. Biología, cuarto semestre. Y yo, primera de primaria en el Liceo de los Andes Funes. Y pronto, con la ayuda de mi colegio, estaré consolidando mi proyecto de vida. Gracias, Liceo de los Andes. 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 Gracias, Liceo de los Andes Funes. Nuevamente, nivel muy superior, IFEX 2011. Teléfonos 228-6899, 228-7187. Liceo de los Andes Funes. 45 años educando el futuro de nuestra región. El agua es fuerte de vida. En Aguas de Muga, S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Muga, S.A. E.S.P. Responsable con la vida. Vigilado, superservicios. Colegio Sonrisitas. 25 años de experiencia formando personas con valores, párvulos, preescolar y básica primaria. Nuestro lema, un niño que empuña un instrumento musical. Jamás empuñará un arma. Expuesto en práctica con la banda de marcha que ha sido destacada como la mejor del país. Formamos al estudiante en derechos humanos, democracia y recreación. Amplia sala de sistemas, danzas e inglés. Colegio Sonrisitas. Nueva sede, calle 8, 1568. Teléfono 237-0534 en Muga. Los martes cada 15 días, la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Muga. La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado. Compra y venda ganado de todas las razas. Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana. Participe del martillo desde las 4 de la tarde. Compra y venda seguro. Subasta ganadera de Muga. Invita Comité de Ganaderos y Agricultores. Supermercado Calima Río Grande. Venta por mayor y de tal de pescado. Mariscos, carne de res y de cerdo. Carnes frías, pollo campesino, huevos de la mejor calidad. Supermercado Calima Río Grande. Grande en tradición y calidad. Carrera 12, calle Octava Esquina. Teléfonos 228-0702-227-0432. El patio de licanza restaurante, comida criolla y a la carta, mega chuleta, costilla ahumada, carne en salsa criolla, encebollado, picada, asados, almuerzo ejecutivo y el domingo de San Cocho de Gallina. Servicio a domicilio al 228-6696. El patio de mi casa restaurante, calle 4ta 1735, avenida de la Basílica. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias eléctricas, electricidad comercial y residencial. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA. Urgencias eléctricas, calle 12, 359. Teléfono 227-1504. Celular 310-437-0750 en Buga. Moda Tess, las mejores marcas en pantalones, camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más. Distribuidores autorizados de calzado Gambinelli y Costa Azul, con gran surtido en ropa formal e informal. Moda Tess, calle séptima, número 1280. Es un placer continuar con ustedes y ahora le damos paso a Noradacir Bedoya con su habitual sección Aquí Entre Nos. Hola, bienvenidos aquí a Entre Nos. Les recuerdo mi correo, nordave5.com, escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, aquí a Entre Nos. Me contaban algunos habitantes de Huacarí que, al parecer, la decisión del alcalde de Huacarí es terminar con las fiestas de San Roque por aquello de los problemas que se ocasionaron en estas festividades que acabaron de pasar. Amanecerá, ahí veremos, ¿no? Pero eso es lo que dice la gente en el municipio de Huacarí. Cambiamos de Huacarí, vengámonos a Uga, aquí Entre Nos. Qué bueno que estén recuperando nuevamente el espacio público. El espacio público había vuelto a ser como invadido y ahora están en recuperación. Ojalá que todo lo que se consiga en este tiempo, pues, que no se retroceda, porque es que a veces algo que consigue una administración, la que sigue no continúa. Entonces, esperamos que esto sí se dé. Además, señores, aquí Entre Nos, hay que felicitar a la gerente de Bugabastos. Realmente está haciendo un buen trabajo y ha empezado, y el trabajo lo está empezando y lo ha llevado muy bien con los expendedores de carne que están dentro de la galería central. Les ha adecuado los pisos. Los señores están contentos. Ya la galería se le ve otro aspecto, así que felicitaciones a la gerente de Bugabastos, señores. Señores, yo me pregunto, ¿será que los escombros que se cayeron de allí, de los portales, los van a volver a utilizar para volver a repellar? ¿Cuántos días hace que se cayó ese techo de los portales y los escombros todavía los tienen ahí? Muy triste que eso esté pasando en nuestra ciudad. Además, mire, es el parque de Cabal, frente al parque de Cabal, donde la gente viene, se sienta todas las tardes y se ven espantosos, esa manada de escombros. Señores, cambiamos de tema aquí entre nos. Lo que sí tenemos que felicitar y no nos cansamos de felicitar es al nuevo gerente del Hospital Divino Niño. Al parecer, dio con la talla que era el nuevo gerente. Ahora está en la ampliación de lo que es el área de urgencias. Así que para el próximo mes de octubre se espera que el área de urgencias del Hospital Divino Niño se esté inaugurando. Así que vamos a tener nuevamente con otra cara las urgencias de este hospital, señores. Y escuchaba yo una nota y me pareció interesante. Estamos en el mes de la lactancia y al parecer Buga es pionero en lactancia materna. Oiga, daban unas cifras de que a nivel nacional la gente no solamente alimenta a sus niños los 40 días de la dieta, pero que en Buga la gente está alimentando más de tres meses a los bebés con pura leche materna, que es una campaña que se está haciendo y es una campaña buena. Así que bien por nuestra ciudad. Y también estamos en el mes del adulto mayor y más sin embargo vemos los adultos mayores haciendo todavía esas colas en los bancos, haciendo esas tremendas colas en toda parte. No tienen respeto con el adulto mayor, señores. Esperamos que el mes del adulto mayor fuera diferente, tuviera otra cara para los adultos. Y por último, citaron a una reunión. Yo vi que en Buga va a tener un cambio, que al parecer que lo iban a acabar, que no lo iban a acabar, que iban a hacer unas otras sesiones, pero Nana y Kuka no han dicho tan calladitos, no han dicho nada que va a pasar con en Buga. Y además nos dicen algunos empleados que le deben casi cuatro meses de sueldo, señores, tenaz. Así que vamos a ver qué pasa con en Buga y en qué quedó la reunión. Si es verdad que se termina o que le van a hacer una reestructuración a ese instituto tan importante de la ciudad. Señores, yo me despido recordándoles que mi correo es nordave5.com y aquí tendrá cabida. Chao, chao. Antes de finalizar, les queremos recordar nuevamente los descuentos que ofrece la Secretaría de Hacienda en el pago del impuesto predial unificado. Los descuentos van desde el 80% si paga hasta el 31 de octubre. También puede recibir descuentos hasta del 60% si paga antes del 30 de noviembre y descuentos hasta del 50% si paga antes del 28 de diciembre. Recuerde que el pago de sus impuestos contribuye al desarrollo de su ciudad y evita sanciones y cobros coactivos. Secretaría de Hacienda Municipal, Buga, para vivir mejor, John Harold Suárez Vargas, alcalde municipal. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias Buga. Recuerde que usted nos puede ver a través de la página www.govisión.com. Agradecimientos a la Boutique Rebecas, que está ubicada en el local número uno del Centro Comercial María Fernanda. Hasta una próxima misión. También puede ver a través de la historia de laolla certified electrónica y care Is pigeons a nivelar de la watch ¡Ahora sí! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina